El concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, ha informado hoy de las diferentes actividades que se van a realizar en los próximos días con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, un día en el que millones de mujeres alzan sus voces para seguir en la lucha de sus derechos y libertades. Señala el concejal que además en este año se celebran los 10 años de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha, una norma con la que se profundiza en los principios democráticos y en el avance social de la región. Como cada 8 de marzo, Villarrobledo se suma a la celebración del Día Internacional de las Mujeres, un día en el que millones de mujeres alzan su voz para seguir en la lucha de sus derechos y libertades. Además, este año 2020 conmemoramos los 10 años de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha, una norma que vino a profundizar los principios democráticos y el avance de la sociedad de la región. Actos programados para los próximos días organizados por la Concejalía de Políticas de Igualdad y el Centro de la Mujer de Villarrobledo tendrán como actividad central el acto institucional que se celebrará el próximo martes, 10 de marzo, a las 7 de la tarde en el claustro del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto del 8M y contando con la asociación Concilia Albacete que trae la exposición fotográfica denominada 13, que cuenta 13 historias de mujeres que desempeñan diferentes roles dentro de la sociedad. Nuestro acto institucional del Día de la Mujer lo celebraremos el martes, día 10, en el claustro del Ayuntamiento a las 7 de la tarde, donde haremos lectura de nuestro manifiesto del día 8 y contaremos también con la asociación Concilia de Albacete, una asociación que viene a exponernos una exposición de fotografías llamada 13, donde cuenta con 13 historias diferentes de mujeres, tanto deportistas, discapacitadas, víctimas de violencia machista, transsexuales, empresarias, mujeres políticas, también mujeres diseñadoras de moda como Lola Muñoz y plasman estas 13 fotografías, su historia personal en el ámbito profesional, así como su modelo de superación en el día a día. El jueves 12 de marzo a las 9 de la noche en el Gran Teatro tendrá lugar la actuación de Danza Amelia, que no te corten las alas, la historia de cada mujer que se pone el horizonte como límite y la libertad como equipaje. Por último, el 17 de marzo en la Agencia de Desarrollo Local tendrá lugar la jornada Intercambio de Buenas Prácticas en Planes de Empresa destinada al sector empresarial y al público en general. A todo ello, se une la campaña de publicidad con el lema Villarobledo por la Igualdad, con la que se aporta cartelería en las marquesinas de los autobuses de la ciudad y se cuenta, además, con la colaboración de los institutos de Villarobledo tras la finalización del programa Libres llevado a cabo en los centros. Empezaremos Villarobledo por la Igualdad, cartelería distribuida por las marquesinas de nuestros autobuses, donde lo colocaremos por los distintos lugares de Villarobledo y, además, también contaremos con la colaboración de los tres institutos de Villarobledo bajo un programa que hemos trabajado que se llama Libres. También trabajamos con la Asociación Omega, donde hicimos unas jornadas con este programa y acogimos a mucha gente joven de los tres institutos, por lo cual ellos también se suman a esta campaña de publicidad, donde harán un corto, un vídeo, para saber lo que piensa la gente más joven sobre la igualdad. Los alumnos y alumnas están preparando un corto para sensibilizar a la población sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Invitar a todos los vecinos de Villarobledo a que participen en estas jornadas, en estas actividades que hemos preparado desde la Concejalía de Igualdad, que nos arropen, y, sobre todo, a participar en nuestro acto institucional que celebraremos el día 10, martes, aquí, a las 7, en el claustro del Ayuntamiento.